Tampoco Campanario, mercedario, ¿por qué tan triste tú tocas? Será porque ya mi dueña se casa hoy en tu templo Que se case, que se case, que se case con quien quiera Yo mismo seré el testigo, testigo de su matrimonio Que se case, que se case, que se case con quien quiera Yo mismo seré el testigo, testigo de su matrimonio Gratos recuerdos para don Manuel Cárdenas En tinta, cuna de Tupac Amado Campanario, mercedario, toca la dicha de ella Dobla la despedida mía, que pronto partiré muy lejos Campanario, mercedario, toca la dicha de ella Dobla la despedida mía, que pronto partiré muy lejos Que me importa, que me importa, que me importa que te cases Yo también tengo a tu hermana que me ruega por casarse Que me importa, que me importa, que me importa que te cases Yo también tengo a tu hermana que me ruega por casarse Yukachumuna kuraiki, aywayurito Nyawichakawaratunki, aywayurito Yukachumuna kuraiki, aywayurito Sokuchamunara zungi, aywayurito Sokuchamunara zungi, aywayurito Sokuchamunara zungi, aywayurito Sokuchamunara zungi, aywayurito